El núcleo Gidal de la Alcaldía de Siuche condena la omisión del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas y de la Secretaría de Medio Ambiente al no acatar una orden judicial del Juzgado I de Distrito para la desincorporación del sistema lagunar Xichancanab como área natural protegida, pues mientras no sea publicado en el Diario Oficial del Estado, existen obstáculos para elegido en la gestión de proyectos turísticos. El comisario Gidal Adolfo Jesús Peraz Hernández indicó que en marzo del año pasado el núcleo agrario fue notificado del ser posesionario total del sistema lagunar Xichancanab, sin embargo, no ha sido publicado en el Diario Oficial. Esperamos de que a más tardar, en unos 15 días, ya podamos nosotros decir, bueno, ya tenemos ya el área ya desincorporada, porque ya es demasiado. El 13 de marzo del 2019 el Poder Judicial da por bueno los amparos, entonces desde ese momento ya pasó mucho tiempo. Ya casi un año. Sí, las autoridades, por decir SEMA, están dándonos vueltas. Confió en el actuar de la autoridad para que sea en ese 2020 cuando se modifique ante el Diario Oficial del Estado. Los abogados, pues ellos conocen de ese tema, entonces ellos a través de las notificaciones nos hacen a nosotros la aclaración de que aún todavía no, porque todavía no lo han publicado en el Diario Oficial. Ya ellos están demostrando a la juez que sí, que sí, ya ya están, ya dieron por inconsistente el área natural. Entonces, pero falta que sea ya es que sea un hecho, ya que salga en el Diario, así como ellos declaran área natural protegida. Entonces, de la misma manera deben de desincorporar y sacar en el Diario Oficial que ya queda inconsistente dicha área natural. Entonces, es lo que nosotros estamos esperando y esa respuesta para que sí ya podamos ya decir, bueno, ya es propiedad de elegido. Es necesario recordar que en el 2019 el juzgado primero de distrito radicado en Quintana Roo falló a favor de elegido CIUCHE en el municipio de José María Morelos al declarar insubsistentes el decreto de área natural protegida denominada Sistema Lagunar Chichancanap en las 11.609 hectáreas de tierra de elegido. Esto significa que el decreto promulgado el 1 de abril del 2011 a espaldas de elegido no aplica en la porción de Gidal de la alcaldía de CIUCHE. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.